¿Qué es la palabra de la diputada? Me vienen a la cabeza muchas preguntas con este tema, señor Presidente. Bueno, en principio, para contestarle a quien piensa que esto puede ser utilizado como herramienta política, sí, probablemente pueda ser utilizado. Ahora, algo es muy seguro, que esto es el motor de la economía de un país. Hablar de energía es hablar de las arterias y la sangre del cuerpo humano traducidas en términos de país. No existe la posibilidad de que nosotros pensemos en prosperidad inclusiva si seguimos suponiendo que la energía tiene que ser una cuestión de sumas y restas cuando no de negocios, como voy a tratar de demostrarlo. Yo me pregunto, señor Presidente, ¿qué creen los argentinos, qué creemos nosotros que es el motivo por el cual el Presidente no advierte el error que ha cometido en este tema? ¿Por qué el Presidente no advierte este error? ¿Por qué no advierte que ha deprimido y comprimido a su máxima expresión en el país con este tema? Porque este fue un tema de desaciertos desde el principio. El primer desacierto, colonizar el Ministerio de Energía con los empresarios, con los CEOs de los empresarios que tenían que ver con el sector energético. Incluso con un empresario que tenía acciones en una empresa, que le tuvieron que cuestionar la ética y aún así siguió. ¿Y por qué se sostuvo a este empresario? ¿Por qué se siguió sosteniendo a este funcionario como Ministro de Energía hasta que cumplió su función, que es la reforma tarifaria integral que están sufriendo hoy los argentinos? Yo tengo alguna teoría, Presidente. Este tipo de compromisos habitualmente se toman en las campañas y están vinculadas al financiamiento de las campañas. Yo creo que el Presidente pagó su campaña con el Ministerio de Energía a la empresa Shell y a los señores empresarios del sector energético. Y no lo digo yo, también se los dijo un distinguido y notado periodista de un prestigioso medio de comunicación. Se construyó un relato, el relato de que el subsidio era la perversidad de Barrio Parque, donde vivía el Presidente, entre paréntesis, y muchos de sus funcionarios. Y nadie decía que el subsidio lo pagábamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Que era una política en materia energética que no era gratis. Los empresarios no nos regalaron la energía en la época de los subsidios, los cobraron, los cobraron con el impuesto de todos los argentinos. Ahora bien, señor Presidente, se llevaron por delante todos los trámites que se tienen que realizar en materia de revisión integral de tarifa, empezando por la audiencia pública, una insignificancia, porque ni siquiera tenía un valor palmario a la hora de replantear la negociación. Es un aspiracional de la sociedad. Ni siquiera eso respetaron. Hubo que llegar a la Corte perdiendo tiempo y que la Corte les dijera, les recordara, y está bien que lo haya hecho, porque la verdad creo que esos funcionarios estaban lejos de saber cómo se tenía que componer la tarifa de los servicios públicos. Nosotros en febrero del 2016, la Presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor se lo hizo saber por nota al señor Arangure lo que estaba pasando. El 28 de junio, Sergio Massa, era diputado nacional, le escribe y le reafirma la nota de Liliana Schwin en el sentido de lo que estaba pasando con la renegociación que se venía llevando adelante. El 9 de julio, a usted, Presidente, al Ministro Frigerio y al diputado Mazot en San Fernando, Sergio Massa les entrega la carta para que el Presidente se entere, mire qué ingenuos que somos, de los desaciertos del funcionario. Hubo un fallo de la Corte, hubo una sesión en mayo y hubo una ley por la cual mayoritariamente los argentinos representados en esta casa y en la casa de al lado donde están las voluntades de las provincias, les hicimos saber a ustedes el oficialismo y el Poder Ejecutivo que la negociación que venían llevando adelante estaba viciada de nulidades y que tenían que tomar determinadas medidas. Revisen las versiones taquigráficas, las denuncias fueron serias en ese momento. Como seguía su derrotero la estrategia en materia energética, yo me presenté con un grupo de diputados de mi bloque en denuncia al señor Iguacel y a Lénar Gás, señor Presidente. Porque de manera absolutamente arbitraria, contraveniendo no sólo el fallo de la Corte, sino todos los fallos de la Corte en materia de defensa al consumidor, pero fundamentalmente la legislación marco que dictaba cuál era la reglamentación para la revisión integral de tarifas, nos enterábamos, porque tenían intención de cobrarle también a los usuarios que le habían hecho un seguro de cambio al sector energético. Los señores empresarios que liquidan dividendos como nadie en la Argentina, y ahora voy a dar lectura de cuáles han sido las ganancias entre el año pasado y este en el sector del gas. Además, tienen la posibilidad que no tiene ningún argentino, ninguno, ni el más humilde ni el más encumbrado, que es que el dólar sube y suben sus ganancias. ¿A costa de quién? A costa de los consumidores que son los ciudadanos argentinos, aún los empobrecidos, el pequeño y mediano empresariado, los comercios, los clubes de barrio, las instituciones sociales que vienen a cubrir a veces la ausencia del Estado. Todos los argentinos les pagamos a los señores empresarios, amigos del señor Presidente, el seguro de cambio. Presidente, como todos sabemos, todos sabemos, en el sector energético se fija la tarifa dividiendo en tres la actividad. La primera cuestión está vinculada a cómo se extrae. Y aquí en la Argentina, a diferencia que en los Estados Unidos existe la concesión, porque las provincias son las dueñas del pozo. ¿Cómo renegoció el gobierno este, el señor Aranguren y el Presidente de la Nación las tarifas en esa parte de la producción? Mire, en la 212, resolución del Ministerio de Energía, si bien es cierto que le fijaron un precio, que se estableció un precio para el gas en Boca de Pozo, tiene varias falencias que nosotros las hemos denunciado y las queremos decir acá públicamente, Presidente, porque si no parecería ser que seguimos defendiendo los privilegios de los que viven en Barrio Parque, y esto es una falacia. La energía es un gran negocio. Y acá en el país de las carencias y de las ausencias, hay un sector de empresarios que se está beneficiando enormemente por el silencio de la dirigencia política y los negocios que se hicieron a nivel presidencial. Se cartelizó, señor Presidente, se cartelizó la producción. ¿Por qué digo esto? Porque cada cuenca tenía un mismo precio. Porque no hay programas de inversiones en la resolución. No tiene ninguna exigencia, no hay ningún compromiso de inversión. Le dieron un promedio de 400% de aumento en ese sector. Y no hay ninguna inversión. O sea que, Presidente, es mentira que están tirando cimientos. Lo que están haciendo es llevándose la crema de los negocios de la Argentina a la casa. O sea, mejor dicho, a las cuentas que tienen en el exterior y que todavía tienen que explicar en la justicia. Se estableció un diferencial de precio de gas para cada cuenca en general, sin observar que cada productor tiene diferente metodología de extracción. No es lo mismo sacar el petróleo del mar que sacar el petróleo de una abundante cuenca neuquina. Pero como esto es cartelización, señor Presidente, pusieron en el Excel, hicieron lo que más les convenía. ¿Qué hicieron, señor Presidente? Porque la vez pasada me quedé con ganas de decir, y esta vez me parece que voy a seguir teniendo las ganas de decir, con las distribuidoras y las productoras. Más o menos lo mismo, porque a ellas les dieron el famoso seguro de cambio. Con ese seguro de cambio, señor Presidente, lo que les voy a contar ahora es qué ganaron las empresas, cuáles fueron las utilidades registradas en la Bolsa entre 2017 y 2018, entre las dos empresas que monopolizan el transporte de gas a la Argentina. Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte. Estas compañías, señor Presidente, están estrechamente ligadas al señor Presidente y su familia. En Transportadora Gas del Sur, Marcelo Midlin, Nicolás Caputo. ¿Le suena, Presidente? Se lo debe encontrar en muchas reuniones de la Casa de Gobierno. En Transportadora Gas del Norte. Las utilidades de Transportadora Gas del Sur se incrementaron entre 2017 y 2018, un 100%. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon lo que se han llevado a la Casa estos señores? Mientras las pibes están pidiendo en la calle nuestros emprendedores que tienen que estar protegidos, tutelados para que sigan dando fuentes de trabajo en las calles, codo a codo con los trabajadores por este tipo de arbitrariedades. ¿Sabe cuál es la utilidad de Transportadora Gas del Norte? 72.23, señor Presidente, entre el 17 y el 18. Permítame contarle lo último, Presidente. Tenía un largo discurso para verificar mis dichos. Lamentablemente otra vez me voy a quedar con las ganas. Le voy a pedir que me lo incluya y le voy a decir, señor Presidente, el otro negocio que es de las distribuidoras. Porque ese también es un negocio. O el otro negocio que es la importación de gas a Chile. O el otro negocio que es pagarle a Bolivia mucho más, cobrarle a Bolivia mucho más, pagarle a Bolivia mucho más de lo que se le paga a YPF. Los compañeros correligionarios radicales saben mucho de este tema. Y saben perfectamente por qué estamos teniendo las tarifas que tenemos. Saben perfectamente que hay un grupo empresarial ligado al Presidente de la Nación y su familia que se está llevando la gran tajada. Acá no hay cimientos. No están tirando cimientos. Lo que están haciendo es tirándole una cuerda a cada uno de los argentinos que tienen vocación y ganas de seguir adelante. No sigan con el relato, no sigan con el discurso, no sigan haciéndose los enojados, no sigan diciendo que a la Argentina les duele. Si la Argentina le doliera tanto al Presidente, abandonaría esta actitud avarienta de llevarse todos los negocios a la casa. Gracias, señora diputada.